Tu me vas a dejar morir por no darme un beso, tu boca me provoca y yo me muero por eso Mami, tu siempre estas fria conmigo Tu me vas a dejar morir por no darme un beso, tu boca me provoca y yo me muero por eso Tu me vas a dejar morir por no darme un beso, tu boca me provoca y yo me muero por eso No se si saben a miel y no quiero adivinar, tampoco quiero que me cuenten, mami déjame probar Tu me vas a dejar morir por no darme un beso, tu boca me provoca y yo me muero por eso Tu me vas a dejar morir por no darme un beso, tu boca me provoca y yo me muero por eso Si tú me pides que suba el cielo y te regale una estrella Como muestra de mi amor, te va a caer la más bella Me vas a dejar morir por no dar un beso Tu boca me provoca, yo me muero por eso Me vas a dejar morir por no dar un beso Tu boca me provoca, yo me muero por eso No sé si saben a miel y lo quiero adivinar Tampoco quiero que me cuenten, mami déjame probar Me vas a dejar morir por no dar un beso Tu boca me provoca, yo me muero Tú me vas a dejar morir por no dar un beso Tú sabes que lo necesito, yo me muero por eso Sin ti no puedo vivir por no dar un beso Tu cariño es lo que quiero y ya me muero por eso Sufro y lloro corazón por no dar un beso Yo te lavaré y te plancharé pa' cuando estemos juntos Siempre te siento bien Y yo te lavaré y te plancharé pa' cuando estemos juntos Siempre te siento bien Dame el beso corazón Yo me muero por eso Ok mujeres, ahora vengo con el paso de la toalla Díselo a Jepri Díselo a Jepri Díselo a Jepri Yo te lavaré y te plancharé pa' cuando estemos juntos Siempre te siento bien Yo te lavaré y te plancharé pa' cuando estemos juntos Siempre te siento bien Un besito corazón Yo me muero por eso Mira que bien lo baila mi amiga Flora y en la vega El Jepri Música 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 Música